En 3, en 2, en 1, os calles. Yo le tiro, ¿qué ha pasado? Robert De Niro, pero tú estás desacompasado. Va demorao, pero es que yo soy el púrpura de tiro. Los emperadores me han llevado. ¿Son dos? ¿Son uno? ¿Cuántos son? Una, pero cuatro vueltas. ¿Cuatro vueltas? Vale, vale, claro. Cógelo, venga. En 3, 2, 1. Robert De Niro, aunque he poquito flado, mucho lo has pensado. Y mal te has salido, retrasado, tontito conmigo. No pienses que no te has enterado. Que nada más te he visto esa puta cara descojonado. Descojonado, yo te he comprendido. Finalmente, primo, yo sabes que es mi objetivo. Me hablen del puto Robert De Niro. Vengo aquí para condenar a todos porque yo soy el padrino. ¿Ober? Dime, no te he entendido nada. ¿Será que en la mascarilla llevas escondida la papada? Robert De Niro, yo te encierro a ver quién encuentra las coordenadas. No, chaval, yo creo que tú estás estorbando. No creo que quiero que estorbes. Porque mi hermano da igual la papada que tuviera. Es que no es borde, ¿sabes? Yo, 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 yo. Para escuchar a esta gente esto, para estar dos atendentes de bonita algo. Vuelven los títicos en ese pantalón que ya te lo has comprado. Usalo para algo, aparte de para hacer el tonto que nos... Vale, vale. Uno por otro, uno por otro. Tres, dos, uno, dale. Toma, qué. Jijos de putas, ahora mismo rapeaba yo. Tío, te has comido un puto patrón. No es el hidalgo, te has comido un tijote. Te has comido el híjole. No te entiendo, no puedes tener éxito, quien me diga lo que ha dicho le doy 40 segundos. Estilométrico, joder, qué susto, vaya caracétrico. Caracétrico, pero yo que veo a ti deduzco que tienes que ir al médico. ¿Sabes tú qué vas a hacer? Es que este es el seguro que es del Madrid o el del Atlético. Viro al México. Yo te mando un grosso y para que busques el médico. El médico me dijo que tú eres parapléjico. Vas a escuchar tantos 40 temas con el ético. Con el ético, no pasa nada. Realmente tronco primo viene de puto, pues labrada. Ante de tronco soy el jeque. 40 céntimos, hijo de puta, qué mierda de cheque. Me lo dices en serio, no eres el patrón de 70, eres el patrón y medio. Y tú, necio, si queréis dry, semi-dry, isoléis, os pido precios. Y de precio, pero no te lo veo, necio, en tus foros. Si es que quieres estar ante la tica, pero no sabes ni hablar, es tíctor y foros. Tú sí que lo sabes hablar. Cuando hablas jadea, rapean por detrás. La gente como tú pago por no escucharla. Pagas por no escuchar mi prín. Pagas por no escuchar el perro de tronco. Estamos todos aquí. Y realmente, ¿qué te me estás contando? Aquí hay los coros de un tipo de polla que te están mirando. Última. Estamos aquí, 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 aquí. Parece un paso de chiqui chiqui. El Bishan la soltó y la metió en Iki. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya está, ya hemos acabado. Estáis locos, estáis locos, compadre. Dale una toma de Bishan. ¡Penica! 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 Dale, díselo. En tres, en dos, en uno. Se la llevan 100 y en dos. ¡Casi! Vale, rápido, rápido. ¡Bien!